Amigos, Flash Reconstrucción. Sí, bueno, yo les cuento siempre a mis amigos que en mi casa yo soy el encargado de hacer las compras. Me gusta ir a los supermercados y como recibo permanentemente publicidades, entonces justamente yo allí miro cuáles son los productos que me interesan y los recorto. Por ejemplo, aquí este tablero de computadora me interesa, así que esto para la próxima vez que vaya al supermercado, ahí lo tengo para comprar. También una valija para llevar los DVD, que me pareció una buena oferta. Hay otro modelo de valija, estoy ahí indeciso. También un televisor plasma nuevo que vi, muy lindo. Una cámara de fotos, en fin, yo voy guardando. Acá tengo que comprar aquí estos popcorns para los chicos, en fin. Detergente, todo lo que yo, unas buenas pantuflas, es decir, todo lo que pueda necesitar para mi casa. Ahora claro que cuando tengo que ir al mercado tengo un problema, que todos los papeles que fui recortando están todos dando vuelta por ahí en casa. Entonces para eso recurro a la magia. Simplemente tomo los trozos de papel, soplo así y ya aquí tengo todo el folleto completo, con todos los productos que yo quería. Y así de esta forma yo puedo ir al supermercado, bien organizado, todo aquí en el folleto. De esta forma ya es mucho más práctico para mí poder ir encontrando todos los productos que me interesan. Así que esto, Flash Reconstrucción, se los recomiendo. Gracias.